Cuentan que hace mucho tiempo un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años. Hasta hoy. Cuentan que hace mucho tiempo un poco de tiempo para el futuro de la humanidad. La meta es que las historias, primero las hagamos en las cartulinas, y ahora sí las hacemos en las telas. Y luego ya les doy la tela a cada grupo para que la hagan, no hay material, y ahí hay tela. Mi nombre es Virgilina Chará, soy la representante legal de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Juventud y la Infancia a su Mujer y Trabajo. Y este es mi cuento. Este es mi cuento colombiano. Este es el cuento de mi gente hermano. Este es mi cuento colombiano. Yo nací en Suárez, Cauca. Suárez salió en el 85 por la construcción de la represa de Salvajina. Yo soy víctima de los megaproyectos. Hola, Yaneth. Y tengo 13 años de vivir en Bogotá. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenida. La vida me enseñó a tejer. Entonces, como yo aprendí tejiendo en la vida, entonces la propuesta es que eso que yo aprendí lo pueda recompartir con otros y otras. Hay personas que hilan sus vidas en el Costurero de la Memoria, un espacio para tejer la reconciliación y los nuevos proyectos en común de los colombianos, donde cesen y no se repitan las violencias. El largo camino recorrido por las víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia, asociado al proceso de costura y a la tarea de reconstruir el tejido social y los lazos de confianza entre las personas, familias, organizaciones y colectividades que participan del Costurero de la Memoria, le ha dado el nombre también de Kilómetros de Vida y de Memoria. Reconstruir la memoria histórica de este país es muy importante porque normalmente la memoria se reconstruye desde las voces oficiales, ¿cierto? Desde los historiadores, normalmente con una idea de objetividad y creemos que la memoria de un país como este, con esta historia que tenemos, pues debe ser reconstruida con múltiples voces, ¿cierto? El tema de hablar de memoria, que no es solamente venir y parar, no, oiga, es que a mí me mataron, oiga, es que a mí me pasó, oiga, es que a mí no. La pedagogía de la memoria es como nos encontramos unos con otras. Así como ustedes están aquí, hoy en este proceso que llegaron, que se interesaron y que a nosotros también nos interesa que los estudiantes vengan y que nos ayuden a construir la memoria desde otra perspectiva, no desde lo que yo pienso que debo de hacer. A nosotros solamente nos hablan de la violencia a partir de que surge la FARC, pero antes de que surgiera la FARC, la FARC surge porque hay una violencia en Colombia. Digamos que los costureros de la memoria tienen que ver con cómo narrar lo que pasó, pero también tiene que ver con cómo transformar eso que pasó. Y esas voces que lo hacen son mujeres, que casi siempre son voces que no han sido legítimas o escuchadas. Entonces, ¿cómo lo expresan desde una voz que es parte de su arte y su cotidiano? Colombia tiene una violencia de más de 250 años. Nosotros hablamos desde el saqueo, que se llama Conquista, que para mí no es Conquista, sino el saqueo que le hicieron a América Latina. Solamente han cambiado los personajes, porque el patrón es el mismo. Entonces, nos esconden toda esa verdad de ahí para allá. Todo el tema de la independencia, que también hubo una masacre. Cuando uno mira lo que se relatan en las telas, son memorias que uno no lo va a encontrar en la historia oficial o en un libro. Entonces, son esas memorias subterráneas que son fuertes. Si miramos nosotros que el patrón viene siendo el mismo, por eso tenemos que hablar de memoria. Por eso tenemos que hablar de derechos humanos. Tenemos que hablar de paz desde otra perspectiva. Y hablar de paz desde la política pública y desde los derechos fundamentales. Narrar la memoria de los hechos trágicos naturalmente es muy difícil para las personas que los han vivido. Cuesta la misma vida, paraliza muchas veces, desalienta. Por eso se crean los costureros de la memoria. Espacios de encuentro para compartir vivencias y construir las memorias de las víctimas en el camino de dignificar su organización, su identidad cultural y regional. Y así, ir curando las heridas de la guerra, despacio, sanando lentamente, como el proceso de tejer. Esta tela es hecha de estudiantes de UNIMINUTO, que cerraron ayer la clase. Y estas son hechas también con estudiantes de UNIMINUTO, que aquí está Marcela, que era profesora. La práctica en responsabilidad social, que maneja 12 proyectos. Hay un proyecto que se llama Pedagogías para el Encuentro. Dentro de ese proyecto, que maneja diferentes iniciativas, está el costurero de la memoria. Los estudiantes participan en el costurero de la memoria, digamos, en el marco de la práctica en responsabilidad social. Que es un proceso pedagógico que quiere que el estudiante se reconozca como un actor social, que también puede actuar y transformar en sus territorios locales. Luego nos cuentan qué significa el dibujo que hicieron para poderlo plasmar en la tela. ¿Ya? ¿Por qué lo hacemos nosotros así? Porque cuando tenemos la idea poco más o menos, sentimos lo que estamos dibujando, ahora sí podemos decir, oiga, yo le doy este sentido a la tela. Y la pedagogía de la memoria la empezamos con una cartulina como ustedes la vieron. Y en esa cartulina empezamos a contar es la vida de nosotros. No empezamos a contar la vida del vecino. Y no la vida de lo que yo quiero escuchar del otro, sino lo que yo quiero contar de sí mismo. Ese momento chocó mucho, porque es que uno dice, ellas mujeres tienen todos los problemas, les ha pasado todo, y yo cómo le voy a... ¿yo qué tengo por contar? No tengo nada que contar. Lo que resaltó más es que todos tienen duelos y todos han sufrido y ni no se lo han contado y todavía no los han sacado esos duelos, esos duelos que no se tienen a él. Porque de una u otra forma lo sacaron, lo pintaron, lo contaron, pero ustedes no lo han identificado. Consideraba que estaba fuera de contexto, en el lugar equivocado, por decirlo de alguna manera, porque yo creía que no hacía parte del mundo de personas víctimas del conflicto armado en nuestro país. De una u otra forma han vivido algo que todavía no lo han sacado, que apenas lo están empezando a sacar en las presentaciones. Eso es lo que encontraron entre todas las presentaciones que hicieron, porque cada una contó algo que a mí me pasó, algo bonito, pero también va con un dolor. Entonces todavía no hemos identificado esos duelos y eso hace parte de la pedagogía de la memoria. La pedagogía de la memoria es como nosotros empezamos a identificar lo que más nos duele y lo que más nos gusta. Que a veces confundimos el dolor con amor y el amor con dolor y por eso nos golpeamos uno a otro. Que muy pocos sabían coser o tejer, pero entonces no era el propósito en que hiciéramos unas telas divinas o algo que fuera presentable para los ojos de cualquier persona, sino que nos naciera. En el caso mío, mi reflexión fue lo que significa ser mujer en el mundo. Yo quise hablar, y de esto se trató mi tela, de cómo también nosotros los hombres sufrimos, también cómo los hombres nos sentimos violentados. Entonces en ese momento hacen, dicen, oiga, mire que podemos construir una memoria histórica colectiva. Y empiezan a mostrarse, no solamente desde el dolor y la victimización, sino cuando fue ese momento que yo hice resistencia. Y eso es lo que, bueno, cómo me muestro desde ahí, cómo visibilizo eso. Porque cuando yo cuento en lo que yo estoy viviendo y lo que yo quiero que sea que hagamos entre todos, ya empezamos a cambiar la forma de hablar de memoria. Ya cambiamos la forma de hablar de desarrollo, de hablar de paz y de hablar de derechos. Porque ya yo empiezo a identificar, a identificarme como persona que me han violentado unos derechos y que nunca he tenido en cuenta eso y tampoco lo he articulado con lo que yo estoy viviendo y con lo que está viviendo el país. Entonces nosotros lo que hacemos en la pedagogía es articular la coyuntura política del momento y también las coyunturas anteriores de lo que ha pasado en el país. Las memorias del pasado suelen enaltecer a unos grupos y devaluar a otros excluyéndolos socialmente. Desde la memoria se han tejido amistades y enemistades políticas con terribles consecuencias para Colombia, impidiendo el desarrollo de proyectos comunes. Por tanto, tejer memoria desde la perspectiva de la reconciliación, el desarrollo y la paz debe ser un acto político responsable y una práctica social incluyente y necesaria en el posconflicto. Nos hizo encontrar en nosotros experiencias tal vez que de pronto no teníamos presentes. Digamos, pensar en nuestros abuelos. Parte de los ejercicios fue empezar a mirar los ancestros, qué pasó con los abuelos, con mamá y papá, y darse cuenta que sí hay una relación con el conflicto armado. A veces los estudiantes nos quedamos con sólo lo de la academia. Entonces creemos, bueno, ya tenemos una teoría y vamos a ir a aplicar. Nos damos cuenta que no es así, que es una construcción, que es un aporte bidireccional. O sea, encontrarse con estos oficios de la memoria, te encuentras con todo lo de la psicología, ya lo ves. Lo potente que tiene la práctica en responsabilidad social es que es la academia, no solamente en diálogo, sino en relación con espacios sociales y espacios activos. O sea, nosotros vamos a una colectiva de mujeres y con ellos hacemos la relación. Entonces es muy bonito porque es la academia en acción con otros. Y no haciendo cosas por los otros, sino con ellos formando equipo. Venga y formamos equipo y de una manera más horizontal. Evidenciamos que nos encontramos como con compañía y con entendimiento. Con más personas que les había pasado lo que tal vez nos había pasado a nosotros. Además de soltar como un peso encima, ¿no? Liberarte de los problemas y esas cargas que hay veces tenemos y que no queremos soltar como tan fácil. Y muchos, muchos jóvenes se quedan porque les interesa el ejercicio. Y cuando a mí me interesa algo, pues también doy de lo que yo sé y aprendo de lo que me están brindando, que es la meta de nosotros como ejercicio. Yo sé cómo me encuentro. A todos les digo que sí. Nos han enviado estudiantes a que hagan su pasantía con nosotros. Por ejemplo, aquí acabamos de descubrir hoy que ustedes son unos grandes artistas. Y resulta que sí sabemos hacer muchas cosas. Y les decimos, cuando llegaron les dijimos, ayúdanos a pintar. Dijeron, no, es que no sabemos. Nos dijeron que no saben pintar y mira, nos dijeron que no saben pintar. El resultado es que hay una transformación positiva de mi vida. Yo manifesté alguna vez a la profesora que yo sentía que iba a salir de la universidad, que me iba a graduar, pero que yo había pasado por la universidad, pero que la universidad no había pasado por mi vida. El costurero de la memoria hizo ese proceso. Pasó por mi vida, dejó una huella, me transformó como ser humano, me volvió un ser más sensible, que trata de ponerse en el lugar del otro y que busca aportarle a la sociedad, no solamente desde lo profesional, sino desde lo personal. Nosotros luchamos porque tenemos problemas. Y no se puede seguir pensando que otros tienen que hacerlo por mí. Entonces, la meta es que todos, todos y todas, hagamos por todos y todas lo que necesitamos. Ninguna madre olvida el dolor de la pérdida de un hijo. Toda persona es vulnerable a la falta de un ser querido. Las víctimas de la violencia en Colombia manifiestan sus recuerdos, su impotencia y su tenacidad ante el olvido. A través de sus confecciones narran procesos de resistencia, reconciliación y reparación. A través de sus historias tejidas nos muestran que no pagan con la misma moneda de la violencia. Están creando algo más noble. Están creando lazos de bondad. El arte tiene una función social que es muy importante. O sea, cómo tú ayudas a las personas a que puedan narrar. O sea, no se narra solo en libros sin escrituras. El arte también tiene una narración importante para la historia. Y eso que se hace con el costurero de las telas es una forma de construir historia y memoria, que es lo que está buscando, que es el fin del costurero. Y qué más hermoso que hacerlo a través del arte. Algo que aprendí del costurero fue que, y que tú aprendes acerca de la gente que vive violencias de frente, ¿no? Es que ellos saben más que tú. Tal vez tú piensas que por estudiar psicología o trabajo social o comunicación social, no lo sé. Vas a ir a ayudar a otras personas y vas a enseñarles cómo vivir y cómo afrontar sus problemas. Pero es que resulta que son los problemas de ellos. Ellos tienen años y años de experiencia. Bueno, nosotros en esta sábana de los sueños hemos querido plasmar todo lo que fue el desplazamiento de la pelona, pero también el retorno y las oportunidades que hemos tenido. Las comunidades, las organizaciones sociales nos enseñan cómo han resistido por largos años a múltiples violencias. A las violencias estructurales, a las violencias del conflicto armado, a las violencias de género. Y desde la cotidianidad, mujeres, niños, hombres resisten a esas violencias. Aquí, en Colombia, es vergonzoso lo que nosotros hemos vivido, lo que la ciudadanía ha vivido y que esté impune. Que tengamos una impunidad tan fuerte como la que tenemos aquí. Por eso luchamos nosotros, para que se diga la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque Colombia es un país sin memoria. Y a nosotros la memoria nos la embolatan con un reinado y con un partido de fútbol. Porque si nos callamos, si no hablamos sobre esto, esto va a seguir sucediendo. Pero por el contrario, si hablamos y dejamos una conciencia, dejamos memoria sobre esto, tal vez nos unamos y logremos hacer algo frente a la violencia, frente al conflicto armado. Parte de todo lo que nos pasa a diario, de los gobernantes que tenemos, del conflicto en el que vivimos, hace parte de eso, de que no nos han cultivado la memoria, de que dejamos perder nuestras raíces, que dejamos perder nuestras costumbres, dejamos perder nuestro legado. Y ese legado no solamente tiene que ver con el conflicto, sino tiene que ver con todo lo que nos rodea. Desde conocer quiénes fueron nuestros abuelos, las costumbres que teníamos, de dónde venimos. Vivimos en una ciudad que abarca toda la diversidad y cultural de nuestro país, pero no lo cultivamos, se nos olvida de dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que queremos. Pero es que esa vivencia, ese contacto, aflora esa relación humana que está tan distanciada, que se ha generado una derecha tan grande entre nosotros mismos, y es acercarla. Porque cuando la acercamos, recopilamos conocimientos, recopilamos memoria, pero además de eso, estamos construyendo una nueva. Cada microhistoria que puede reflejar lo que es una sociedad, y que es muy importante para nosotros, como individuos, entendernos que necesitamos comportarnos como seres sociales, y no pensar que la guerra está solo en las almas o fuera, sino nosotros como ciudadanos, cómo estamos contribuyendo a que verdaderamente exista la paz, y cómo vivimos en un conflicto que necesitamos mejorar como ciudadanos. Es una tela que estamos diseñando para un comité ejecutivo que tenemos con ministerio y presidencia el 1 de noviembre. Porque al presidente también lo vamos a poner a coser, igual con sus ministros, por qué los vamos a poner a coser, y a coser la memoria enmarcada desde otra perspectiva de las políticas públicas que ellos no han cumplido. Porque esta tela va en el marco de la ley 1448, que ya cumplió 5 años. El intercambio de saberes, de sabores, de cultura, de memoria, y también cómo hacemos, cómo también entramos en la coyuntura, en la transformación del país, y del modelo económico y político que son los que nos tienen a nosotros en conflicto. Por eso es mi lucha. Si la guerra polariza las memorias, un proyecto como El Costurero de la Memoria las pone a dialogar, reenfocando la mirada y preguntándose de dónde surgen las exclusiones y las violencias. Un paso fundamental para democratizar la memoria, para reconstruirla y avanzar en la reconciliación y en la no repetición de violencias. Una memoria que proyecte a las comunidades en su desarrollo real, de acuerdo a las características de su cultura y de su territorio. Aquí pueden venir los familiares de las personas víctimas del conflicto y hacer un homenaje, denunciar o dar un mensaje de esperanza a través de su confección. Muchas personas logran hacer un cierre, un alto a su dolor. Es un ejercicio de desahogo que se comparte con otros seres que saben lo que significa perder a un ser amado y aquí de manera implícita a los unos y a los otros se dicen estamos aquí, te acompaño y por supuesto entiendo tu dolor. Vamos a cenar juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!